Inventa un juego y envíalo hoy mismo. Iván, te ha llegado una carta. Querido Iván, eres el gran ganador. Y este es el premio que llevarás por el resto de tu vida. Quiero que te borres ese tatuaje inmediatamente. ¡Lo gané! ¡Soy un inventor de juegos! ¿No sabes qué representa ese símbolo? Usted es huérfano. Bienvenido a Pozu. Pero esta escuela se está hundiendo. La señorita Bloom será su celadora. También vivo aquí, tras las paredes. ¿De dónde sacaste ese tatuaje tan falso? ¿Morodian te lo dio? Con el tiempo comprenderás que la vida es el juego más brutal de todos. Debo averiguar sobre mis padres. Solo se necesita un gran juego que pueda cambiarlo todo. Búscame en mi teatro. Volverme invisible es mi especialidad. Voy a encontrar cómo escapar. Envíen todos los ejecutores al parque ya. ¿Crees que puedes vencerme? Mi vida no es un juego.